Hola, sí más creativo en la forma de perseguir sus sueños. Puedes utilizar esta energía para finalmente manifestar lo que siempre has querido. Te estás embarcando en un nuevo y emocionante viaje que te permitirá abrazar finalmente tu intuición y desarrollar una relación con la persona adecuada. Tanto la meditación como el yoga son buenos para la salud. Sin embargo, no debes meditar solo, debes contar con un instructor experimentado. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en Géminis en la vibración del 5. Los planetas Urano y Neptuno, que es tu regente, así como el planetoide Plutón siguen retróbrados. Tu regente, Neptuno, está en un cestil con Saturno y en una cuadratura con la luna este fin de semana. Tu vida se envuelve con un aura de sensibilidad y amor, pero como Neptuno está retróbrado en una cuadratura con Júpiter y oposición con Marte, el guerrero, debe ser muy cuidadoso a la hora de comentar asuntos personales con terceros. Muy pronto lograrás encontrar un empleo más ajustado a tu personalidad y empezarás a sentirte más a gusto en el lugar donde estás trabajando. Si por el contrario, aún estás desempleado, no te precipites a aceptar lo primero que surja y espera un poco. Un viaje improvisado a un sitio donde hay juegos y ruletas te pondrá en contacto con dinero y fortuna. Sigue tus corazonadas especialmente en el terreno sentimental. Algunas veces colocas tu vida amorosa en segundo plano, confiriéndole más relevancia a tu trabajo u otros deberes y esto hace sentir muy mal a esa persona que está a tu lado. Pon las cosas en su sitio y dale el lugar de honor que le corresponde a tu pareja dentro de una relación. Y dentro de tu corazón. Hay buenos efluvios astrales en tu horóscopo y como consecuencia te sientes mejor de los padecimientos que muchas veces suelen afectarte. Este es un ciclo de recuperación y toma de conciencia sobre tu salud. Tu vida laboral está recibiendo un buen efluvio planetario y si te encuentras en estos momentos buscando empleo podrás obtener buenas ofertas. No te des por vencido ante la primera negativa, insiste, sigue tocando puertas y ya verás. A medida que se vaya acercando el nuevo ciclo zodiacal, en unos días, notarás como el dinero empieza a multiplicarse y puedes cubrir las necesidades y también hasta guardar un poco para regalarte pequeños lujos en el próximo mes de octubre una vez iniciado el periodo posterior al equinoccio. De septiembre Tarot y horóscopo de hoy, viernes 20 de septiembre de 2024 Aries Ten paciencia esta mañana porque la gente está de mal humor, incluso tú. Tu día funcionará mejor si decides cooperar con los demás. Resiste la tentación de hablar demasiado pronto. Hay otras formas de hacerlo. Tómate tu tiempo. Aries, vas a comprender mejor la forma de pensar de tu pareja, así que no te atrincheres en tus puntos de vista. La flexibilidad será tu aliada, ya que estás inmerso en un proceso de cambio que necesita tiempo. En el plano laboral, debería no dejarse llevar por un arranque de hipercriticismo. Solo conseguirá malograr su estado de ánimo y el de sus compañeros de tareas. Sí un poco más condescendiente con sus pares e incluso con sus jefes directos. Por otro lado, evitar desequilibrios en su ánimo no le vendría nada mal. Ya bastantes problemas tiene en su vida. La mala posición de la luna alterará sus nervios. Sepa que si usted no está de buen ánimo, los demás no tienen la culpa. Intente no perder la calma ante cualquier situación con la que no esté de acuerdo o lo lleve camino hacia la irritación. Tiene mucho más que perder que por ganar si pierde los estribos. Te sientes hoy desanimada, Aries, porque todavía no ves los resultados positivos que estás esperando a diario y crees que ya lo has hecho todo para conseguir tu objetivo. No tengas prisa, todo llegará en su momento. El esfuerzo, la tenacidad y la constancia siempre tienen su recompensa, sobre todo cuando se lucha honestamente. Sigue luchando con la misma fuerza y no temas dejarte llevar por la vida. A veces es el camino más directo para llegar a nuestra meta. Aprovecha las oportunidades que se te presenten a diario y no quieras seguir tan al pie de la letra tus planes, sé más flexible, ten la capacidad de cambiar, de adaptarte a las circunstancias cuando surjan otros caminos que no son los que tú has previsto. Hoy una persona que no imaginabas, Aries, te puede pedir una cita. Se trata de alguien con quien congeniarás totalmente. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 4, 10, 25, 30, 39. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Tauro Hoy podréis arreglar las cosas con todo el mundo. Estar en buena compañía ayudará a los Tauro a florecer. Tu necesidad de seguridad se ha vuelto mucho más clara dado que ahora puedes hacer planes concretos para el futuro. Ahora es el momento de hacerle preguntas serias a tu pareja y revelarle lo que antes no te atrevías a decir. Hagas lo que hagas, no te reprimas. Esa será la forma de vislumbrar el futuro, de manera razonable. La amable luna canceriana respaldará los lazos afectivos con su pareja. Excelente oportunidad para manifestar sus sentimientos hacia ella. No se guarde nada de lo que en el futuro podría arrepentirse. Todo lo que hoy sienta su corazón será reproducido muy bien por su boca. Atención Hoy puede ser uno de esos días en los que se confirmará plenamente la fama de tosudos del signo. Cuide sus formas y, sobre todo, sus reacciones en el ámbito doméstico muy especialmente. A veces le resultará muy práctico escuchar otras voces antes de tomar alguna determinación. Téngalo presente en este día. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 26, 31, 34, 35, 48. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Te podría llegar hoy, Tauro, una propuesta para asesorar profesionalmente a una persona por tu conocimiento y experiencia en el tema. Esto te dará mucho prestigio y, además, dinerito extra. Es el momento de invertir en tu imagen. Si has de acudir a una reunión de trabajo, cuida tu outfit. Parece algo superfluo pero no tengas esta visión. Es necesario que causes a diario muy buena impresión. Además, una imagen potente atrae el éxito. Haz también una pequeña inversión para mejorar ciertos aspectos de tu hogar. Te traerá bienestar emocional. Renueva tu aspecto y tu entorno. Es un buen momento para hacerlo. Obtendrás de ello resultados muy positivos. Hoy, Tauro, quizá tu pareja te pida formalizar la relación. Si tú no tienes la seguridad de querer hacerlo todavía, pídele un poco más de tiempo, pero reflexiona a diario sobre esta decisión porque te puede beneficiar mucho. Géminis. Mantén la paz porque los arrebatos emocionales no te ayudarán hoy. En su lugar, planifica salidas sociales o momentos divertidos con los niños. Busca formas de expresar tu creatividad. Estás en un estado emocional exaltado y sería una buena idea descubrir la verdadera razón de esto. Géminis, tu necesidad de reconocimiento será tu mayor motivación, pero podrías recibir reproches por ello si no le muestras a tu pareja más claramente lo que realmente sientes por ella. En el plano afectivo, sería lo mejor que escuchará a sus propios sentimientos. Usted tiene derecho de remontar vuelo erótico a su manera. Los planetas le iluminarán el camino y vivirá fogosos momentos. Nunca un geminiano como usted debería desconfiar de su capacidad de imaginación. Aunque querer sea, en la mayor parte de los casos, poder, recuerde que todas las cosas tienen un ritmo. No pretenda acelerarlo si quiere realmente que las cosas lleguen a buen término. No imponga los tiempos. Modérese. Busque la manera de volver a relacionarse con esos parientes lejanos. Una nunca sabe cuándo puede necesitarlos. Hágalo hoy mismo. Tendrás hoy una situación complicada, Géminis, un dilema que has de resolver con mucha mano izquierda porque te puede enemistar con dos personas a las que ves a diario y a quienes tienes aprecio. Una de ellas hace tiempo que está preguntándote sobre un tema que conoces de sobra, pero que supone faltar a la palabra que le diste a la otra persona. Lo mejor sería que ambas aclararan entre sí las dudas. No puedes inmiscuirte ni revelar el secreto que te fue confiado. No asumas esta responsabilidad. Hoy tu pareja y tú también podéis tener bronca por un tema que colea desde hace tiempo. Intenta arreglarlo porque con esta persona puedes tener mucho futuro. Afina tu intuición, Géminis, y sobre todo, sé muy diplomática en ambos casos. Piensa bien a diario antes de hablar o decidir sobre cualquier tema. Ahora te conviene mucho reflexionar. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 18, 19, 21, 35, 43. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Hoy deberías crear un momento de tranquilidad para ti. Un paseo breve. Una taza de café en privado. Hazte este pequeño regalo. Vas a poder tomar algunas decisiones muy positivas a largo plazo de las que no te arrepentirás. Tu relación se volverá más fácil de manejar a medida que te sientas más seguro. Cáncer. Es hora de confiar completamente en tu pareja. No tengas miedo de dejarte llevar porque saldrás ganando. Hoy, tus números de la suerte 2, 6, 12, 24, 29, 35. El naranja fuerte será tu color de la suerte. La luna en un signo hostil hará que más de un cangrejo deje salir su beta más quejosa y malhumorada en esta jornada. Trate de no ponerse obsesivo y busque el cálido refugio en su hogar alejado de las tempestades que genera la vida cotidiana. La relación con algún amigo o compañero de tareas nativo de Libra pasa por una etapa de confusión pero no es más que una situación unilateral. Libra no se da por aludido sino que, por el contrario, valora a Cáncer cada vez más. Aprenda de él a conducirse entre la gente y los grupos disfrutando del contacto social. En el futuro, valorará enormemente el haber adquirido esta aptitud. Si tu cuerpo hoy te da un toque de atención, cáncer, un trancaso, molestias en los huesos, dolor de cabeza, no lo eches en saco roto pero tampoco te alarmes porque esto pasa a todo el mundo de vez en cuando y más coincidiendo con el cambio de estación y altibajos de temperatura. Tu organismo te está pidiendo a diario que te cuides más. Puede ser que hayas pasado un tiempo gris en el aspecto sentimental, sin ocasiones y sin ilusiones a diario. Una cosa trae la otra. Pero hoy puedes iniciar la recuperación física y la que influye en el amor, cáncer. Es posible que sientas ganas de profundizar más con alguien a quien has conocido recientemente. Aprovecha hoy esta buena sensación. Es el primer paso para recuperar un espíritu feliz. Considera en serio la posibilidad de tener de nuevo a alguien en tu vida. Leo Habla con alguien hoy porque intercambiar ideas puede llevarte a tener resultados inteligentes. Tu rutina diaria te parecerá menos pesada y te conviene salir indemne. Una vida sedentaria no te conviene. Tendrás que estar en movimiento. Te aconsejaría hacer deporte, lo que te daría fuerzas. Leo, este es un día en el que te va a resultar difícil apagar tus sentimientos amorosos. Así es como lograrás fortalecer tu relación con tu pareja. Tu audacia promete. Hoy, tus números de la suerte serán 19, 30, 32, 41, 47, 49. El rosa fuerte será tu color de la suerte. A medida que avance la tarde, un ánimo vagamente nostálgico se apoderará de muchos leones. Es mejor apostar al futuro que llorar el pasado. Mirar hacia atrás solo sirve para enderezar nuestro rumbo y seguir caminando hacia adelante. No se detenga en lo que usted ya no puede cambiar. No solo perderá el tiempo sino que se sentirá embebido en una tristeza existencial. Si expone con franqueza y sin soberbia los inconvenientes que observa en el terreno profesional, recibirá respuestas muy alentadoras. Recuerde que sus jefes siempre pueden estar observándolo y esta jornada no será una excepción. No solo saldrá airoso sino que ganará puntos de concepto con ellos. El día de hoy, Leo, tendrá un buen comienzo, aunque quizá no pasará mucho tiempo sin que te enteres a través de terceras personas de que alguien en quien confiabas te ha mentido. Aunque te sientas traicionada, lo mejor es que hables con la persona que ha faltado a la verdad. Que no te tome por una ingenua a la que le pueden dar gato por liebre a diario. Pon las cosas en claro. A la vez esto te hará pensar en que tú también tienes algo que has ocultado a un ser querido y que éste debería saber. Lo has hecho con buena intención, para evitar herirle, pero le conviene más saberlo, por doloroso que resulte. Hazlo hoy mismo, Leo. Te dará mucha paz a aclarar estos temas. Tu momento feliz del día será cuando recibas un mensaje de alguien a quien habías descartado pero que te interesa mucho. Virgo. Mantente abierto a los consejos de los demás, que te permitirán mejorar tus planes de futuro. Las buenas relaciones que te rodean son la razón de tu bienestar interior. La amistad calienta el corazón. Si te encuentras en una situación de incertidumbre en tu vida amorosa, hoy tendrás la oportunidad de ver las cosas con más claridad y deshacerte de las dudas que te han estado pesando durante algunas semanas. Virgo. Sé más observador. Si está pensando en invertir dinero, trate de no dejarse llevar por decisiones apresuradas y mucho menos por alguna corazonada que haya creído sentir. Recuerde que Mercurio no está de su lado en este momento. Lo mejor será consultar a una persona idónea en el tema o dejar esta decisión para dentro de unos días. Aunque no le faltarán aventuras en esta jornada, los astros aconsejan no jugar demasiado con fuego porque la posibilidad de quemarse es grande. Si tiene pareja estable o una relación que comienza a encaminarse, lo mejor sería no correr riesgos innecesarios. Téngalo muy presente antes de tomar alguna decisión. Hoy es un día propicio para reflexionar, Virgo. Últimamente dejando un poco de lado las cosas más importantes de la vida a nivel humano. Mira a tu alrededor a diario y date cuenta de la gente que está siempre apoyándote y deseando lo mejor para ti. Valora el capital humano que tienes cerca y hazles caso. Esto está afectando también a tu energía, que posiblemente esté experimentando un bajón. La recuperarás haciendo un poco de ejercicio a diario. Media hora será suficiente y no hace falta apuntarse a ninguna parte. Sal a la calle y camina o corre. Te sentará muy bien. Estás hoy en un buen momento para el amor, Virgo. Si tienes pareja vuestra relación será tranquila y feliz. Y si estás todavía sola, tienes muchas posibilidades de encontrar un nuevo amor que te haga olvidar algún posible fracaso anterior. Aprovechalo. Hoy, tus números de la suerte serán 16, 23, 25, 38, 43, 45. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Libra. Tu creatividad se va a estimular gracias a tus contactos, así que no dudes en forjar nuevas conexiones. Estás en plena forma y estarás preparado para afrontar lo que sea necesario. Estás en tu elemento. Obtendrás la mayor satisfacción de tus relaciones con tus allegados. Sin embargo, tu indiferencia puede dar la impresión de que algo no te importa. Ten cuidado de no empezar a ser demasiado duro. Tu pareja no ve las cosas como tú. Libra. Evita los malentendidos. En lo relacionado a sus amistades, deberá entender que no se puede entender todo valiéndose únicamente de la lógica. Las actitudes desconcertantes tienen una razón emocional. Evite los gastos superfluos y cuide la marcha de sus finanzas en la jornada de hoy. Resista a todos los deseos que no sean razonables y, antes que gastar dinero, pague sus facturas. Olvídese de hacer regalos que no sean absolutamente necesarios. Contrólese. No guarde sus valijas en el último rincón del ropero porque en cualquier momento las necesitará. Las posibilidades de concretar un viaje o de planificarlo son muy grandes en este día. Le vendrá bien cambiar de aire por un tiempo. Si hoy te entran ganas de discutir, Libra. Párate un momento y piensa. En ciertas ocasiones reaccionas equivocadamente, como por ejemplo cuando tu pareja te habla sobre temas que podrías mejorar y te lo tomas a la tremenda. Cuando una persona que te quiere de verdad te da su parecer aunque no sea lo que tú quieres oír, te está haciendo un favor. Si lo rechazas, estarás jugando contra ti misma. Son críticas constructivas y no tienen otro sentido que hacer que puedas ser mejor en todo a diario. En cambio, tal vez estás tolerando que otras personas de menos confianza te critiquen a diario, aunque también te afecte. Hoy hasta el propósito de reflexionar sobre ello, Libra, y de actuar de forma más madura. Haz caso de la gente que te quiere y oídos sordos a los que solo pretenden hacerte sentir mal. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 7, 12, 14, 29, 44. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Ten paciencia con los demás esta mañana porque, en esencia, con el sol en tu casa astral de las amistades, en este momento estás disfrutando del apoyo emocional de los intercambios cálidos con los demás, especialmente con los grupos. Deja de lado todo lo que te resulte molesto como algo pasajero. Disfruta de un poco de privacidad. Escorpio, hoy tomarás decisiones muy positivas y definidas a largo plazo, de las que no te arrepentirás. Hoy, tus números de la suerte 10, 12, 13, 14, 29, 31. El marrón fuerte será tu color de la suerte. El clima lunar también favorecerá sus facultades intelectuales y agudizará su profunda intuición escorpiana permitiéndole llevar a cabo sólidos proyectos relacionados con su profesión. Sentirá la seguridad de poder hacerlo todo y los resultados que se irán dando le darán aún más confianza. Aproveche este día y sume puntos. Si bien a usted le interesa la estabilidad de su hogar y de su matrimonio, las influencias astrales le inclinarán a adoptar una actitud agresiva en este día. Lo mejor será intentar controlar su espíritu a través de alguna actividad física que le ayude a descargar tensiones y algunos resabios de agresividad que podrían salir a última hora del día. Téngalo presente. No es un buen momento hoy para dejarse vencer por la ansiedad, Scorpio. Ante todo mantén la calma. Hay algo que te tiene a diario con los nervios disparados y si te agobias o te desesperas no lograrás encontrar la solución que más te conviene. No dejes que esta preocupación te afecte en otras áreas. Piensa que eres muy capaz de conseguir lo que te propongas, que posees un montón de cualidades y tienes que revisarlas a diario para sentirte fuerte y animada, en lugar de caer en el ataque de nervios o la depré. Hoy, Scorpio, es probable que te llegue un contacto que te propondrá un buen negocio. Suena bien y has de estar relajada para calibrar los pros y los contras. Si estás preocupada porque tus finanzas están a la baja, no te preocupes porque te recuperarás muy pronto del bache. Sagitario Deja de preguntarte constantemente cómo funciona el mundo. Sin embargo, estás molesto y necesitas respuestas. Te gusta comprender, saber y defender causas justas. Piensas demasiado y corres el riesgo de perderte las mejores cosas. ¿Por qué hacerte tantas preguntas? Estas dudas inútiles están poniendo palos en las ruedas. Lo que necesitas es sencillez. Tendrás mucho trabajo por hacer para mantener tu paz interior, pero no te pongas de mal humor. Sagitario, todo es cuestión de equilibrio. En el plano profesional, la posición de la luna lo estimulará enormemente y le impulsará a superarse con buenas ideas y grandes proyectos. Cambios bastantes positivos en el horizonte se vislumbrarán muy pronto gracias al amparo de los astros. Percibirá en este día que su pareja busca dentro de las paredes de su hogar lo que usted trata de hallar fuera de ellas. Ninguno tiene la verdad absoluta. Trate de llegar a un saludable punto de equilibrio. El amor por la familia puede ser el primer punto de encuentro. Sin embargo, recuerde que ese punto no debe ser el único a considerar. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 16, 27, 28, 38, 43. El gris fuerte será tu color de la suerte. La vida te está poniendo por delante a diario muchas oportunidades de todo tipo, sagitario, pero no estás hoy en condiciones de poder apreciarlas, aunque deberías hacerlo. Has de estar abierta a estas posibilidades que te van llegando y no dejarlas aparcadas por miedo a actuar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué cometas algún error? Le ocurre a todo el mundo y todo error sirve para crecer y avanzar. Aprende a dirigir tu vida, con aciertos y errores, sagitario. Si te sientes abatida, recuerda este consejo a diario. Empieza hoy mismo, que los astros te confieren el punto rebelde que te hace falta para dar un golpe de timón. Tienes un viaje en el horizonte, tal vez en el próximo puente, pero empieza ahora a preparar papeleos y detalles. Organízate, planifícalo y te convencerás de que las ilusiones te ayudan a aparcar muchas preocupaciones. Capricornio Te apoyas en hechos para sustentar tus argumentos. Realmente sabes convencer cuando quieres. Te enfrentas a un desafío importante. Una luna benévola facilita tus conversaciones íntimas. Es el momento de desarrollar tu relación cuidadosamente. Tienes problemas con las grandes demostraciones de afecto y prefieres las pequeñas muestras discretas o los pequeños gestos de amor. Capricornio Tu naturaleza sencilla e intransigente es feliz en una relación profunda e íntima, así que adelante. Mucho cuidado en el plano afectivo La posición de la luna desde su signo opuesto no hará más que oponer escollos a todos y cada uno de los planes que tenía para hoy. Lo mejor será ir despacio y estar en cada detalle, ya que tiene grandes posibilidades de que todo salga mal. Avance sin prisas pero sin pausas hacia el logro de sus ambiciones, en especial en todo lo que se relaciona con su ámbito laboral. Con el tiempo, verá cómo cosecha el producto de su esfuerzo. No se distraiga ni diversifique sus energías. Ya verá los buenos resultados golpeando a su puerta. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 10, 18, 27, 30, 45. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Si hoy estás preocupada por un tema que incluso te crea ansiedad, Capricornio, piensa que quizá no es tan importante. En los últimos tiempos tienes tendencia a crear en tu mente a diario situaciones que en realidad no existen. Son simples percepciones pero tú les das toda la credibilidad. Sé un poco más realista y te ahorrarás temores o también excederte de entusiasmo por cosas que no son tan maravillosas. Tu carácter inquieto y tu imaginación te hacen caer en ello. Contrólate un poco. Si con tu pareja has tenido ciertos momentos complicados a diario, Capricornio, puede que él se siente inseguro y reaccione mal ante esto. Tú puedes ayudarle a quitarse esos fantasmas de la cabeza. Hazle una propuesta hoy para salir a algún lugar que desconoce, de forma improvisada. Descubrirá junto a ti un mundo que desconoce. Acuario Hoy deberías hacer algo diferente para cambiar tu rutina porque eso es lo que más te gustará. Habla con gente nueva. Ve a un lugar diferente. Busca pequeñas aventuras que te levanten el ánimo. Tu sentido común te permitirá salir de una situación difícil. Salir de los caminos trillados te permitirá levantar tu moral. Tu vida amorosa parece más incierta y te estás haciendo preguntas por primera vez. Acuario, encontrarás las respuestas adecuadas a medida que avances. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 14, 17, 23, 33, 40. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Cuidado Las alianzas mal establecidas son definitivamente proyectos que no ofrecen garantía en el ámbito profesional. Postergue cualquier determinación importante si no está totalmente seguro de que puede confiar en todas las personas que son parte del proyecto. Las relaciones con su pareja se parecerán en mucho a la guerra fría en esta jornada. Tendrá necesidad de tranquilidad, de alejarse de su casa y estar un rato en soledad, pensando en su futuro amoroso y en lo que realmente siente por esta persona. Hágalo, la luna es su cómplice y le ayudará con su claridad a encontrar la salida más apropiada a la situación. Escucha hoy a tu voz interior, Acuario, y presta mucha atención a las situaciones que vives. Estás dejando pasar a diario las oportunidades que te brinda la vida como si no te importaran. Es posible que no estés atenta y ni tan siquiera las reconozcas. Es una pena porque si aprovecharas alguna de ellas podrías comenzar a brillar, a destacar, tendrías recorrido medio camino hacia el éxito. Aprende a reconocer lo que es bueno para ti. Si hoy te sientes nerviosa porque alguien te debe una cantidad y no te la ha abonado, Acuario, quizá es que no puede en este momento. No te sientas decepcionada. El dinero te llegará, sigue confiando en esa persona. En el amor, ahora pasas por un momento de estabilidad pero no te relajes y haz lo posible a diario para que siga así, incluso para que mejore. Pisis Hoy, priorizarás el trabajo en equipo a las luchas de poder y lograrás entablar buenas relaciones gracias a ello. Tu nivel de forma física es temperamental y no estás acostumbrado a tus actividades. Los altibajos que experimentas son un signo de fatiga mental. Un golpe de suerte te permitirá avanzar hacia tus objetivos. Aprovecha la oportunidad. Vas a mantener conversaciones constructivas con tus allegados. Pisis, no dudes en pedir consejo a tu alrededor y recuerda que la sabiduría de los mayores también podría hacerte útil. Hoy, tus números de la suerte serán 14, 16, 19, 44, 45, 47. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cuenta con planetas en consonancia con su signo. No arruine este magnífico clima astral pensando continuamente en el mañana cuando lo ideal sería que aprovechara el día para llevar adelante sus obligaciones y sus sueños. No se distraiga y baje de la nube a tiempo para ser parte de este gran presente. Hoy será un día en donde lo mejor será apartarse de lo cotidiano. Su pareja querrá que abandone por un tiempo la atención obsesiva de la familia y lo acompañe en ese importante viaje que está planeando. Ambos regresarán renovados y podrán encarar los cambios necesarios para llevar una vida más equilibrada. Embárquese en esta nueva aventura. Adelante. Si hoy te encuentras en el trabajo con que alguno de tus superiores te hace un comentario negativo, Pisis, no te ofendas ni te deprimas. Acéptalo con humildad y reconoce tu fallo. Ahora tienes la fuerza suficiente para dar la vuelta a cualquier asunto y tienes además la creatividad muy afinada a diario. Este comentario de censura se puede reconvertir en un halago y un reconocimiento. Date cuenta de tu valía profesional y enfócalo bien. En el amor, Pisis, alguien en quien no has reparado lleva tiempo pensando en ti y si no ha dado ningún paso al frente es por temor al rechazo. Revisa a quienes has visto en los últimos días, pon un poco de atención a lo que has hablado a diario y tendrás pistas de quién se trata. Si te interesa, toma hoy la iniciativa y contacta con él. ¡Suscríbete al canal!